Entonces, en la tanda de los penales, 2 a 1 fue en el partido en sí, el primer tanto del equipo cajamarquino, obra de Gustavo Bulante, hijo del Pocho, recordó zaguero de Universitario de Deportes de Cabeza, anotaba el primero de la tarde en el estadio de Cajamarca. Y el segundo tanto del encuentro también de los cajamarquinos, gran jugada en la previa y de gran definición del colombiano Donald Millán, 2 a 0. Pero parecía que el título se quedaba en Cajamarca, en el estadio de Héroes de San Ramón, cancha sintética, y por momentos lluvioso el encuentro, ponía Millán en 2 a 0 y ante la sorpresa de los hinchas cajamarquinos y también de los arequipeños que en ese momento se veían perdidos en el encuentro. Y ahí veíamos las imágenes donde Melgar intentaba descontar en la última jugada casi del segundo tiempo del partido, el mejor 9 actualmente del fútbol peruano, el argentino Emanuel Herrera, ponía el 2 a 1. Y con esto iban a tiempo suplementario. Recordemos que el partido de ida en el equipa, Melgar había ganado 1 a 0, y en el tiempo suplementario no se hicieron nada y se fueron a los penales. Una tanda bastante reñida. Que le empezó el equipo de UTC, vía Gino Guerrero, quizás el mejor jugador del partido. El gol de Melgar, vía el argentino Jean-Pierre Barrientos. Falla Omar Fernández, tapó Carvalho. Ante la alegría ahí de la gente de UTC. Yacar falló también, segura para UTC. Las cosas iguales, ante la celebración de Diego Penny. El gol de Melgar, vía el argentino Jean-Pierre Barrientos. Ponía el 1 a 1 en la tanda de penales. Iba a patear ahora David Díaz para el UTC. De zurda, casi la tapa Penny, ponía el 2 a 1. Emanuel Herrera, casi la tapa Carvalho, ponía el 2 a 2. Ante la emoción de los hinchas, en el estadio Cajamarca. Tienen los jugadores cajamarquinos del UTC que buscaban un título. Gustavo Bulanto para el UTC, ponía el 3 a 2. Acá vemos al cachete Zúñiga. Eterno delantero, que refina a los Zidane. A lo Panenka. Ponía el tanto de Melgar, de Arequipa, que se acercaba al título. Y acá se la falló, ¿no? El que metió un golazo en la premia del partido, Donald Millán, falló. Tapó Penny, a la alegría de los arequipeños, era evidente. Estaban a un penal de convertir y coordinarse campeón del torneo de verano. El pato Patricio Arce ponía el 4 a 3 definitivo. Melgar, de Arequipa, se gobernaba así. Campeón del torneo de verano, 4 a 3 ganó en Cajamarca.